A todos muchísimas gracias por la presencia. Subrayo, repito, todas las presentaciones para evitarla y en el señor Intendente estamos todos englobados. La verdad que es un día, sí, Tufi y todos, muy lindo. Hace ya mucho tiempo, como dos años y pico, o más, que veníamos charlando de esto, pero los tiempos del Estado no son lo ágiles que uno quisiera, pero bueno, hay procesos legales y burocráticos que hay que llevar y poder estar hoy acá, la verdad que sí, es una caricia al alma, y poder hacerlo de una forma muy natural, esto fue fruto de una iniciativa privada, de un proceso licitatorio que con enorme transparencia se llevó adelante. Y subrayo, porque esto me parece que por más que deba ser dado por entendido, siempre es bueno subrayarlo. Segundo, esto no tendría que tener ninguna diferencia con lo que uno ve en un aeropuerto. Es decir, uno aspira que cuando uno ingresa a un país, un aeropuerto lo reciba con tecnología, con modernidad, con eficiencia, con limpieza. Bueno, y esa es la inspiración que uno tiene. Este es el ingreso, es como si la pista del aeropuerto fuera la ruta. Y todo esto que está acá son los servicios que se debe prestar al visitante. Al visitante que en este paso de frontera tiene una doble característica, puede tener más seguramente, pero es un visitante turista y es un visitante trabajador de la logística. Yo he venido ya infinidad de veces en este mandato acá, ¿no? Pero una de las últimas veces salí por el camino nuevo que hizo la Intendencia apoyándonos a la base, o esta fue otra inversión que hicimos acá en la cabecera del puente, que inauguramos hace un mes con el presidente, un millón y medio de dólares invertidos allí. Y venía por el camino que la Intendencia hizo y veían muchachos o los camioneros, día de calor, cocinando en el medio del barro, pasaban los camiones, los autos, en el polvo. La verdad, indigno. Y no está bien que se hace. Que una persona que trabaja muchas horas, en un trabajo muy sacrificado, como es la vida del camionero, que está horas y horas después tenga alguna parada acá, sin baño, sin un duchero, si esté comiendo mal y en todas las dimensiones, no está bueno. El Uruguay no es eso. Y entonces, hacer un área moderna, eficiente, digna, limpia, ágil, amigable. En definitiva, amigable. Es lo que queremos hacer y lo que estamos seguros que la empresa va a dejar pronto. Algunos datos, Tufi lo tiene bien estudiado, pero ya que no lo dijo él, lo digo yo. En lo que significa, sin la inversión, va a ser en torno a unos 12 millones de dólares más impuestos. ¿No? Ronda los 14 por ahí. Esto va a tener una primera etapa que va a insumir 400 días. Y en esa primera etapa de trabajo, de obras, que van a empezar lo antes que puedan después de la feria, de la construcción, después del verano, o mejor dicho, antes que termine el verano. Ustedes me corrigen, ¿eh? Antes que termine el verano, va a comenzar la fase de 400 días de trabajo. Y en esos 400 días de trabajo, la obra va a ser la playa de estacionamiento para camiones, la esplanada. Yo entraba ahora recién y veía ahí, por el lado de camiones, va a tener esa área, con todos los servicios que impone, que están planteados. Es decir, servicios gastronómicos, servicios financieros, de cobranza, TLI, en fin. Todo lo que rodea eso. Eso así que, no sé cuánto va con 300 días, puede dar 13 meses o por ahí, debe andar cerquita. Eso es el primer impacto. ¿Qué se prevé que es una de las prioridades que tuve como gobernante, como primer gobernante departamental? Pero están los diputados, a los cuales les agradezco mucho que estén acá, son parte del gobierno departamental y nacional también. Eso va a tener una mano de obra directa e indirecta que va a andar en todo el proceso, estoy hablando, en torno a los 240 trabajadores, entre el trabajo directo y el trabajo indirecto, lo que deviene, lo que se requiere para ese trabajo directo. Y después, cuando esto esté funcionando a full, a pleno, toda esta zona va a requerir el aporte de unos 80 trabajadores. Números más o menos. Entre, seguramente, la TLI, creo que tiene más cantidad de gente, obviamente, empleada por los turnos, y todo el resto de los servicios. Así que va a ser, y estoy hablando de manedura privada, obviamente, lo estoy contando a los trabajadores del Estado, de todas las oficinas que están aquí. Así que creo que va a ser un polo muy importante de convergencia, de trabajo en el departamento y en la ciudad específicamente de Fraiventos. Así que, nada, para nosotros es una enorme alegría, un país moderno, un país eficiente, un país amigable, con el que quiere visitar, con el que trabaja en él. Y que esperamos que sirva también, acá está el representante de la República Argentina, el cónsul, y está el presidente de la CARO en su trabajo ahora, pero que le queda otro trabajo después. Que sea también un punto de encuentro entre los países que se quieren mucho, hermanados, y que entre ellos, Uruguay y Argentina, tienen mucho en común. Y este punto es un lugar de encuentro, una vez más. Así que, nada, agradecerles muchísimo. Ojalá que la alegría que tenemos, quienes pusimos mucho tiempo en esto, agradezco enormemente, seguramente, por el último lugar de la fila de donestar, permítanme, porque en cierta medida me comprende la general de la ley, por aquí están los escribanos y los jurídicos, los abogados del Ministerio. Están por allí el fondo y yo sinceramente quiero agradecerles muchísimo a ellos. Le han puesto una enorme profesionalidad, han soportado al director de Secretaría y a mí enésimas veces, y lo han hecho con un gran cariño, con un gran afecto por la función pública, por el servicio público, y por un gran cariño del país para que esto fuera algo de lo cual todos sintiéramos orgullo de haberlo llevado adelante. Así que para ello quiero agradecerles muchísimo el trabajo que pusieron. Nada, buena jornada para todos.